Es un detrás de cámaras de aquí desde que estoy en casa hasta llegar a Sinaloa Padrinos ya vamos agarrando carretera aquí ya por la noche No se si pueden ver ahí ya son las 12, 12 de la noche Padrinos gracias a Dios ya se nos amaneció Ya casi nos faltan como 4 horas para llegar 3 y media más o menos pero miren qué bonito paisaje Este barrio se nos queda mirando Esto es el que vienen y por qué pasas por aquí Hey que onda chidote padrinos nada más ni nada menos andamos otra vez más se puede decir de cumbia con el pochis La verdad este video es un detrás de cámaras de aquí desde que estoy en casa hasta llegar a Sinaloa Porque pues ya sabían que íbamos a ir para Sinaloa y íbamos a este Estoy a punto de hacer mi maleta Este hoy pues no he hecho muchas cosas solamente me llevé lo que ocupaba Vamos a ver que hay que llevar mi maleta para empezar No puedo llevar muchas cosas, ahorita le hablé a mi amigo Yossi, un saludo para Yossi Este para ver cómo está el clima ya, si sea calor, si sea frío Me dijo que en la noche estaba medio frío, no tanto Y ya en la noche estaba así más o menos y en la tarde no En la tarde sí estaba muy caluroso Pues vamos a hacer la maleta padrinos, no hay más Empezar padrino no es ni maleta Me voy a llevar una mochila Creo que y un quince Un quince que hay Este para empezar primero debo de Lo que eché fue un desodorante Desodorante por si Chilla la ardilla Unos calcetines Boxers Boxers, perdón Un gorro Eché una camisa Fíjense Un PAMS Para dormir Otra camisa negra De hecho llevo puro outfit negro Este también está negro Una camisa blanca También para dormir Esta jersey De los Lakers Pero está nueva, miren Literal La va a estrenar Sinaloa Esta Un pantalón negro Fíjense nomás Talle treinta y seis Porque ya estoy más gorlo Y otro pantalón negro Es todo lo que llevo Que sé que me puede caber En esta mochilita En corto Ahorita pues ya voy a Empezar a hacer mi maleta Y vamos a ver Que tal nos va en este bonito viaje Vamos a ver Que nos espera Cuantas aventuras Porque ahorita nos vamos a ir A las nueve de la noche Nos vamos a ir toda la noche Por la carretera Voy a ir firmando todo Hasta llegar Vamos a ver que tal pasa Chido Padrino Pues iba saliendo de Mi casa y sin querer Vi unos intrusos Fíjense Ah, perdidos Ya están muy a gustito Ya sé, amigo Porque estás grabando Porque son detrás de cámaras No manches Ya se enseñó mi maleta Ah, ¿sí? Todo lo que voy a llevar Lo que me encargaste Esa es mi maleta Esto es lo que lleva Esa es tu maleta Yo pensé que era comida Yo soy como el chavito del ocho Exactamente Yo soy humilde, compa No tengo maleta Si estás así como el chavo La neta Pero se va a Acapulco, va Eh, pero dice el Yo sí que no estoy haciendo frío ¿Qué tal? ¿A poco? No, que nomás en la noche Hace poquillo Pero que nos llevemos Que una manga así Pero larga Así Porque pues no hace frío Como aquí ya traigo Chaquetón Chaquetón por el frío Por el frío, sí Porque hay que traer El chamarra grande Chamarra grande Chaquetón Chamarra grande Padrinos Pues nada más Ni nada menos Espérenos en esta En esta bonita aventura Y este Ya nomás estamos esperando Literal a que pasen por nosotros Les voy a grabar Todo el viaje Gracias a Dios Yo dormí todo el día Así es los que se queden dormidos Para que vean como duerme Pepito Para que vean como duerme el chófer No duerme hoy no Padrinos Ahora sí ya voy a echar aquí mi maletita Miren la maleta de todos Ahora sí Ahí te voy Sinaloa Padrinos Ya vamos agarrando carretera aquí Ya por la noche No sé si pueden ver ahí Ya son las 12 12 de la noche Casi ya es otro día Se puede decir que ya es otro día Porque ya pasan de las 12 Vamos Ya gracias a Dios Rumbo a Sinaloa Primeramente Dios Esperemos llegar con bien Este Ya sabemos que como quiera Dios Nos guía a nuestro camino Les voy a ir todavía grabando Todo el camino Aquí va empezando apenas la aventura Tengo muchas gozitas Ah ya llegó Acá ¿Cómo se llama? El mili Eh a ver ¿Cuál es? Estoy detrás de cámaras Antes de llegar Desde que ya empecé a hacer mi maleta ¿Tú qué metiste en tu maleta? Hey ¿Cómo anda mi bandera? Saludos a toda la gente Ya lo empecé yo No, no, sí Pero los estoy saludando Este ando bien greñudo Bien despeinado Pero Quiero ver que el Tiroscaps Ah, te dije que tenía de esas No, no, pero esta es antigua Ah, con razón Se ve muy arrugadillo Esta también es antigua Esta sí la acabo de comprar Se me quedó Esta es la mía Ah, qué tal No, estas son de acá Estas son Estas originalmente son de Culiacán Dije pues me voy a comprar ¿Puedes andar bien en Culichiva, plebe? No, hombre Ya vamos a empezar a hablar A ver la otra La última Es que esa gira Es normal, ¿no? Hola, ¿cómo ando amigos? Saludos acá ¿Tú pareces a Javito? Modo regio ¿Va? Modo regio, mira Oh, ahora pues Hasta trae la cangurera Y todo No, trae la cangurera No, está pan Sí No Pero pues vamos a ¿Y no la última? Ah, la última es blanca De gamusa Y traigo Traigo mi kit Para limpiar ¿También? Tenis y gorra Porque si no De gamusa Ah, está bien chida Esta es para lo que te va a durar No, ya tengo rato con ella Bueno padrino Ahí nos vemos ya Descansen Porque ya te vas a dormir, ¿va? No, de hecho Yo dormí todo el día Y ahorita van a ver Cómo duerme tu mano Cómo duerme Pepito, Tau Cómo duerme el chofer Lo peor, gente Y es que muchos de ustedes No saben Y no estoy para contarles Ni para decirles Pero los que Nada, hombre Te pasaste de la ansa Ah, no Ah, me asustaste Ah, yo también Pensé que desde ayer rato ¿Y se rompió? No Sí Y no se dice roto Se dice rotilo ¿La gente que no sabe qué? Ah, banda La gente que no sabe Una, pues Una es culpa Puede andar todo greñudo Pero así siempre ando Dos La gente que no sabe No se tiene más flaca la oreja Gracias Porque ahorita son las 12 Entonces por regular Cuando vas viajando No te duermes Y yo si no duermo Ahorita me voy a poner así Y me voy a dar hambre Esa va a ser mi tarea De que caigas Nada Mira, fíjate Empiezo a comer Empiezo a comer Desde las 4 Ya de las 4 hasta las 10 Y ya otra vez Empiezo el ayuno En la mañana ¿Por qué no vuelves a nacer mejor? Ya se me están adelgazando los dedos Ya no me quedan los anillos Vamos a darle padrinos Miren, ya vamos en camino Ya salimos Vamos a Vamos a llegar bien Primeramente Dios Y ya saben Ven, cuidado Por papá Dios Padrinos Ya llegamos a cenar aquí En el restaurante ¿Cómo se sienten? El papá El papá Hola Mi papá Aquí está el papá De clavito Mira, ¿y esta es clavito? No, está claro Si está bien No, está bien Si está bien Con permiso No, hay del que me gusta No, no El tan señor Este es de prueba Este es de prueba, ¿no? Si estoy en ayuno ¿Puedo tomar también? No, pero ¿quién sabe? Estoy tomando puro líquido A lo mejor no es Bueno, ayúdame Esto es lo que voy a comer yo Para este bonito camino Voy a llevar Este camino, profesor ¿Sabes cuánto tiempo es, Pepito? Este camino Digo, cinco minutos Cinco horas Para la gente que no sepa Nos vamos a aventar Como doce horas Con tu papá ¿Cuántas horas crees que se hagan? Dos días ¿Ustedes la vas a llegar, Taquero? Sí, doscientos kilómetros Papi, ya tenemos un registro aquí El Tomano ya sabe ¿Cuánto íbamos, compadre? A Durango Doscientos Doscientos kilómetros por hora Estaban todos dormidos Y luego les enseñé El video Mira, ¿cuánto íbamos? No, yo puedo creer No me quedo de dormir Ahorita me van a soltar la camioneta a mí Tabo ya está tomando café para Es agua Tabo ya está tomando café Ah, no, ¿qué café? Padrino, Dami, el Yossi me dijo Si te vienes a las nueve de la noche Vas a llegar acá A Sinaloa Vas a llegar A las Doce del mediodía Este va a ser mi lonche, padrino Unas de estas Unas de estas Ahora vamos por Por lo que Te troje de chancho Como que ya nomás es para botanía ahorita Porque yo soy muy jaspioso en las noches ¿Dónde están? Apenas un chocoladita Algo aquí debe estar Ay, muy apenas lo pude encontrar Un chocolate Y era el último Miren, era el último Pues bueno, padrino Seguimos reportando Ahorita les voy a seguir enseñando más Venimos en la carretera Todo está poniendo chido Ahorita nos vemos Padrino, ya venimos aquí Miren, ya son las 2.38 Casi 2.40 Ahorita la madrugada Ya venimos aquí Por toda la carretera Padrino Y también quiero agradecerles Mucho a todos ustedes Que la verdad Siempre comparten nuestros videos Todo Y quieran o no Es muy difícil Salir de noche en carretera Este, gracias a Dios Dios siempre nos protege Siempre hacemos oración Y todo Y quieran o no Más que nada También por los trailers Porque los trailers Ahorita vienen Chum Y a los trailers No les importa Si estás Te empujan Muchas gracias Vamos a seguir haciendo Contenido para todos ustedes Y gracias por ustedes También ponernos En cada oración de ustedes A cada barrio Que vamos a Voy a seguir reportando Pepe está abrazando un sillón Padrino Gracias a Dios Ya se nos amaneció Ya casi Nos faltan como cuatro horas Para llegar Tres y media Más o menos Pero miren Que bonito paisaje La verdad Esto es muy relajante Ver todas las montañas Los árboles Árboles chidos No como los de acá Las colonias Que ni hojas tienen No Estos están chidos Miren Pues ya me lo llegamos Ahorita nos vemos Los árboles chidos El mar El mar El mar Como amaneciste No encuentro nada Tampito Ya llegamos Tampito Ahí está el mar Ahí está el mar No hay más No hay más No el mar El mar No está que no Mira Pepito Se durmió boca abajo No No tiene el Marrita así Hola Buenos días Chiquitín Muy perdidos No sé dónde andamos Miren Nos sentimos para aquí Según íbamos a salir Rumbo por el malecón Pero Pero por la culpa ¿Qué opinan? ¿Estamos perdidos o no? Yo creo que sí Hay por los perros Hay por los perros Manda Ay el cochino Lo peor Lo peor carnal Es que Toda la gente De este barrio Se nos queda mirando Se nos queda mirando Así como Estos a qué vienen Ajá Y por qué pasas por aquí Ajá Si no Para allá no hay nada Ajá Pero pues saben Que nos encanta el barrio Así que Pero esto no fue planeado Porque si te encantara el barrio Te hubieras metido por aquí Para ya haber llegado a comer No No Ya traigo mucho amor Yo también Padre Nos vamos a ver A ver si si encontramos Cómo salirnos Porque nos metimos muy mal Así lo pueden ver Así como está Acá se vi en barrio Es aquí en Mazatlán No vamos a grabar en Mazatlán Vamos a grabar aquí en Culiacán Pero Vinimos de pasada a comer Y todo ese rollo Y pues A darle Vamos a ver si Ya no estamos Pero así en las maquinitas Ahí hay maquinitas De las bien antiguas Si tienen entretenimiento Y si No pues vamos a darle Tomadito Tómano ¿Qué pasó amigo? Dime la verdad ¿Qué? Ya estamos llegando aquí a Culiacán A Culiacán ¿Por qué? Me di cuenta de volada ¿Por qué? Si sabías que Natanael Ya está sacando su propia marca Aquí también ¿Cuál Natanael? Natanael Cano Nata Natacano Natacano Ah ok ¿Por qué? Fíjate ¿Qué dice ahí? Gorditas de nata Gorditas de nata Y la nata Es nata Fíjate que negocio Fíjate a dónde llegó Tomano Si es Tomano Tomano Padrinos Ya llegamos Más o menos A estacionarnos Ya llegamos aquí Ya llegamos Padrinos Nada más Ni nada menos Que aquí Al malecón De Mazatlán Ya nomás estamos buscando Donde desayunar Por favor Respeta sus Sus referencias Respeta sus cosas sexuales ¿Por qué le dices malecón? No, no No entiendo Por qué dejan a los niños Andar solos en las calles Soy yo Padrinos Venimos caminando Según Nada más A salir por una calle Neta Hemos andado bien perdidos En este viaje Ya fue El camarógrafo Clavito Y no ahí viene No hay salida No hay salida Hemos andado bien mal Padrinos En este En este transcurso Del viaje Nunca nos había pasado No hay salida Ya nos metimos Por caídas Equivocadas Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya llegamos a desayunar Ahorita Para agarrar pilas Y seguir grabando Así que Gracias a Dios Ya llegamos Al bonito desayuno Ya llegamos Para comer Y agarrar pilas Yo ya agarré pilas Padrinos Ya llegó Nuestro desayuno Ahora sí Este es el mío No, este es el mío Ok Este es el mío Este quién es? Este es el desayuno mío Pepito El de Tabo Porque está chiquillo Ahora sí Padrinos A desayunar Para empezar El día Con Con todas las pilas Gracias Cuídense mucho Que ahora sí Aquí a hospedarnos Al hotel Ya estamos acá ¿Cómo? Fíjense Son manos bajados Para tu video Pero realmente No sé qué La troca Neta Sí Ya vinimos al hotel Chicos Y todo Este Hay para que esperen Los videos Le vamos a enseñar La habitación Ven Tiene cuatro camas Aquí es donde Se va a costar Tomando Pochis Pepito Y el camarógrafo Se va a caminar Arriba del techo Y él Se va Y él ya trae Su cuarto portátil La maletita Padrinos Pues así Hemos llegado Gracias a Dios Este vamos a darle Vamos a vivir Pues se puede decir Más barrios De aquí de Culiacán Nos vemos Y de Culiacán También Vamos a vivir Más barrios Aquí de Mazatlán Y Culiacán Miren Ahí está Ramoncito Agradecerle El mecánico Que acá anda Con todo Taquito Sabroso Pues ahí nos vamos Padrino Ya se la saben De cumbre con el Pochis Esperen los videos Bye 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 Esta mano